Fijaros que ya hace días de la sentencia del caso Daniel Sancho, en la cual era condenado a cadena perpetua por el asesinato a Edwin Arrieta. Todavía hay algunos programas, de radio, de televisión, de España, de otros países, que siguen hablando de la cagada monumental de Sonsol Lejónega, que poco más que se dice que estaría como blanqueando a Daniel Sancho. Si os parece, vamos a ver este extracto y luego vamos a ver lo que dijo en su momento para poneros un poco en contexto. Fijaros cómo le da pena a Sonsol Lejónega el hecho de que ese padre no haya podido abrazar a su hijo o ese hijo, qué pena de no haber podido abrazar a sus padres. Y es como, wow, realmente quien no va a poder abrazar nunca más en la vida, ni ver ni sentir, es la familia de Edwin Arrieta, Edwin Arrieta y viceversa. O sea, eso es lo realmente clamoroso, porque no ha sido una pelea y bueno, cada uno está en su casa, los dos están vivos. No, no, es que estamos hablando de que qué pena que Daniel Sancho no pueda abrazar a sus padres. Perdona, como si no los ve nunca. Si se merece prácticamente lo mismo que ha hecho. Y vale, ya sabéis que yo no soy de esto de tú me le quitas la vida, yo te la quito a ti. No, pero está bien, cadena perpetua, está bien, está bien. No dejemos de hablar de gente que divide a los venezolanos y hablemos de gente que divide a los colombianos. Daniel Sancho, que este verano conoció su sentencia, cadena perpetua, finalmente. Bueno, entiendo que este problema es un poco al estilo Arusero, no lo conozco y está un poco ahí como de broma, ¿no? Daniel Sancho está separando a los venezolanos, ¿no? A los colombianos, perdón. Ylandia por el asesinato y posterior puzzle de Edwin Arrieta. Un golpe... Entiendo que el comentario es un poquito feo. Pedurísimo para la familia de Daniel Sancho, obvio. ¿Esos padres han podido abrazar a su hijo? ¿O ese hijo ha podido abrazar a sus padres? Y, ves, pues ya sabemos... A mí, sinceramente, Sonsol, a mí me interesa poquísimo si Daniel Sancho ha abrazado a sus padres. Realmente lo que sienta Daniel Sancho, para mí, carece de validez. ¿De qué va a ir la próxima novela de Sonsol es Sonega? Es que no tiene ni que pensar... Bueno, aunque la otra tampoco... Que si por la otra ya le dieron el planeta, esto huele a novel. No, no, total. Yo es que sigo flipando. Mira que me parece buena presentadora y tal, pero ya llevo un tiempo que estoy viendo que, oye, no sabe parar a este, al otro, al lago, al no sé quién, a... no sé, da igual, da igual. O sea, han cometido tantos errores y ella nunca es capaz en pleno directo de... Como Joaquín Prat, por ejemplo, me dice, escucha, Lequio, ahí te has pasado. Oye, que ahí no, Carmen Borrego, que no, por ahí no vaya. Sonsol es Sonega, no. Ella es de... Lo pienso, mañana lo veo, me encuentro con la crítica y, buf, no me dio tiempo. Es verdad que no estuve ahí atenta. Bueno, ahora vamos a ver un poco el contexto para que veáis exactamente cómo ha sucedido. Sonsol es Sonega, bochorna la audiencia por lo que pronuncia sobre Daniel Sancho en Antena 3. Desde entonces le está cayendo una monumental. Esto fue el día 30 de agosto, 29.30, exactamente, más o menos, aproximadamente. Sonsol es Sonega, fue objeto de crítica por su desafortunado comentario sobre la sentencia de Daniel Sancho en y ahora Sonsol. Más de un año después del asesinato y descuartizamiento de Guina Rieta, la Fiscalía de Tailandia revelaba este jueves pasado la sentencia para Daniel Sancho. Espejo público, la mirada crítica y otros espacios televisivos arrancaban la mañana haciéndose eco, evidentemente, de la cadena perpetua, como hicimos aquí en el canal también. Sin embargo, Sonsol es Sonega conectaba en la tarde con el portavoz de la familia Sancho y lo que se llegó a ver en y ahora Sonsol le provocó numerosas críticas en redes sociales. Insisto, lo biológico, este extracto que hemos visto pequeñito lo vamos a ver ahora ampliado, pero la verdad, totalmente lamentable. Tras evitar la pena de muerte por su colaboración durante la investigación, el chef español tendrá que pasar el resto de sus días en una de las cárceles más peligrosas de Tailandia. Es decir, ahora mismo ha pasado de hacer un protocolo COVID de 6 a 8 días a estar en una cárcel, digamos, previa de alta seguridad con 20 presos en el mismo habitáculo, llamémoslo así, ¿no? Antes de pasar, digamos, al módulo con el resto de compañeros, ¿vale? La última hora, bueno, por actualizar un poquito, ¿no? Bueno, tras conocer la noticia, múltiples rostros inundaban los programas de televisión, entre ellos Darlene Arrieta, la hermana del cirujano colombiano, Marco García Monte, abogado de Daniel Sancho y en caso de y ahora Sonsol era el turno de Carmen Balfagón. Sonsol es Sonega al borde de la lágrima por la sentencia de Daniel Sancho. Bueno, al borde de la lágrima, yo no sé si era como para dar pena, yo no sé si era realmente porque se ha sentido que era su caso, era su caso y se ha sentido quizá frustrada por no haber conseguido el objetivo de esos 6-8 años por homicidio imprudente y seguramente tuviera también un poco que también tuviera algo que ver con el cansancio. Pero era el día de que tenía que hacer muchísimas entrevistas, quería que se escuchara la voz de Daniel Sancho para seguir apretando en esos dos recursos que caben en las próximas semanas y meses, ¿no? Bueno, Sonsol es Sonega al borde de la lágrima por la sentencia de Daniel Sancho. Ojito, que esto ya es para mear y no chargota. La portavoz de la familia Sancho conectaba en directo con el magazine de Antena 3D de Cosamo y para comunicar la última hora, Rob Fostacho Polvo, no nos lo esperábamos, aseguraba la entrevistada mientras Sonsol es Sonega se mostraba muy preocupada por el estado de Daniel. Esos padres han podido abrazar a su hijo preguntado, o sea, yo filipante de que preguntara eso. De verdad, con todas las preguntas a mí me dicen el día de la sentencia, el día de la sentencia, a mí me dicen que yo voy a entrevistar a Carmen Balfagón y es una de las preguntas que seguro jamás le haría. ¿Ha podido abrazar a sus padres y Daniel Sancho a sus hijos? ¿De verdad? Y además, ojito, esto como el documental de Rocio Carrasco, una musiquita de fondo, de pena, pero vamos a ver, señora, señores, que ha asesinado a una persona, pero qué pena ni pena, pero si ese señor se merece, por llamarlo de alguna manera lo del señor, se merece estar encerrado entre rejas durante toda la vida. Bueno, las redes estallan, Daniel Sancho ha matado y descuartizado a un tío y Sonsol es Sonega al borde de la lágrima, qué putísima vergüenza, sentenció a un usuario en X, indignado con la actuación de la presentadora, con la música de pena de fondo, el blanqueamiento de los medios a un put asesino solo por ser hijo de un actor famoso, no tiene nombre, y bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar exactamente cómo fue aquel momento. Pasó un poco más de 16 folios. Carmen, ¿esos padres han podido abrazar a su hijo? ¿O ese hijo ha podido abrazar a sus padres? Pues me imagino, vamos a ver, te hablo, Sonsoles, la verdad, no nos han dejado pasar a la corte. Fijaros, ¿no? Fijaros qué forma de blanquear, fijaros qué forma de, yo creo que está incluso guionizado. Te digo la verdad, no nos han dejado pasar. Uy, qué pena que nos han dejado pasar a ver a Daniel. Qué pena, ¿no? Ay, qué lástima, ¿no? Daniel se lo merece, pobre chico. Lo habíamos pedido, nos lo han denegado, y yo no lo sé. Rodolfo, ¿te hablo de Rodolfo? Sí, porque me lo ha dicho. Pero lo demás, no lo sé. Sonsoles, y te ruego que me permita... Es que no lo sé, no voy a mentir. No, no, no. Sonsoles. Vamos, yo no sé ahí quién se está bajando más al pilo, sinceramente. Yo no sé. No sé. Entiendo a Carmen Balfagón, en su trabajo, de dar pena, de denunciar públicamente, pero vamos, que le está haciendo los juegos Sonsoles, que es la líder de la tarde. Manda WhatsApp, ¿eh? Manda WhatsApp. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Espero vuestros comentarios. Un saludo. ¡Gracias por ver el video!